El vallado multicolor se va a concentrar en los accesos de los colegios, ya sean por la puerta principal o por las puertas secundarias, y el resto del vallado se pintará de un color, como podéis ver hoy aquí, que es el color azul. Junto con eso también, como no, los tócalos se van a pintar de un solo color, por supuesto, y en total, como os decía, se va a actuar en 15.600 metros lineales de valla y 16.400 metros de muro. ¡Gracias! ¡Gracias!